Hazme un muñeco de nieve, venga vamos a jugar, hazme un muñeco de nieve Uy, si estás aquí Barbie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Ana, ¿y tú? Genial tía, súper bien como siempre ¿Para qué me has llamado? Pues mira, te he llamado para darte una alegría ¿Quieres flipar en colores? Claro, dime, mira todos estos zapatos ¡Walá! ¡Qué colección! Pues son míos, ¿cómo que tuyos Barbie? Si son un montón Ya, pero me he ido de rebajas y me he liado, me he liado y al final pues me los he traído todos Pues qué guay, me das muchísima envidia Pues no, no te tengo que dar tanta envidia, ¿sabes por qué? Tú dirás, pues porque te he llamado para que elijas los que más te gusten que te los regalo ¡Oh! ¡Walá! ¡Walá! ¿Que me regalas unos zapatos nuevos? ¿En serio? Sí, sí, te los regalo, Ana, de verdad Si es que tengo un montón, ¿no? Me caben en el armario Y para que mi madre no me riña, pues he pensado Mira, se os voy a regalar a Ana, que es una tía súper maja ¡Oh! Genial, genial, me encantan, me encantan Bueno, tengo que decirte que los que llevo puestos hoy me gustan un montón, ¿eh? Mira Son unas botas súper altas y súper fresquitas Pero, hombre, siempre es bueno que te regalen un nuevo par de zapatos ¡Qué bien, qué bien! Me encanta que me quieras regalar unos zapatos Porque es que además a veces Elsa se enfada Lo congela todo, es invierno y con estos zapatos pasa muchísimo frío Entonces, ¿puedo elegir los que yo quiera? Que sí, que sí, de verdad Tú, elija los que tú quieras Pues estos rosas, me encantan estos rosas Porque además han jugado con mi capa, me los voy a probar ¡Guau! Me encanta cómo me quedan ¡Ey, Barbie! ¿Quieres que desfile? Y así los ves ¡Qué divertido, Ana! Claro, venga Como si fueras una modelo Venga, voy, ¿eh? ¡Ana! ¿Qué te ha pasado? ¡Me he tropezado, Barbie! ¿Estás bien? ¿Te puedes levantar? No lo sé, Barbie, me duele mucho el pie Me lo he torcido ¡Jolín, Ana! Me sabe fatal Encima que yo te he llamado para que te pruebes los zapatos ¡Aaah! ¡Me duele, me duele! Bueno, amiguitos de ToyTester Vosotros elegís qué pasa a continuación Si queréis que Baymax, el enfermero, venga a curar a Ana Pinchad en Baymax o en la tarjeta Si queréis que Ana no tenga absolutamente nada Y se pueda levantar por sí misma sin ningún problema Pinchad en la cara de Ana o en la tarjeta Vosotros elegís lo que queréis que pase Así que ya sabéis, pinchad, venga, que va a ser súper divertido Aunque ya sabes que si quieres Siempre puedes volver al principio de la historia Pinchando en la foto de Barbie o en la tarjeta Y os podéis suscribir a nuestro canal Para que estéis siempre al tanto De las nuevas historias interactivas que vamos creando ¡Hasta pronto, amiguitos de ToyTester!